... Estamos hartos de oír hablar que en Fórmula 1 un trapecio puede condicionar un mundial. Hoy en UPM Racing Pablo nos explica qué es un trapecio de suspensión. El trapecio es un elemento fundamental de la suspensión. Se encarga de limitar el recorrido de la rueda, si bien es cierto que el elemento más determinante de la suspensión es el conjunto amortiguador-muelle. Además, el trapecio es importante porque ayuda al amortiguador a mantener la rueda al máximo tiempo posible pegada al asfalto. Si queréis conocer las curiosidades del equipo, seguidnos en las redes sociales Twitter, Twenty, Facebook y Google Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!